hola mis queridas amigas y amigos mi nombre es carlitos villablanca áreas te damos la cordial bienvenida al capítulo número 2 de sec sábado en casa segundo semestre 2023 hay solcito y día qué rico a tratar bueno aquí comienza un nuevo capítulo de sec sábado en casa segundo semestre 2023 ahora aquí estamos caminando despacito y hace mucho frío ya la tarde hace calor en un ratito digamos la temperatura vacan vacan Aquí está la paila donde se comía huevitos, donde se comía uno o dos huevos al día, donde se toma desayuno o la once. Y ahora vamos a tomar el remedio. Como toda la semana. ¡Bacán! Ahora elige una de las tres cosas. Repito una vez más. Fósforo, estifitz o máquina de afeitar. Repito una vez más. Repito una vez más. Repito una vez más. ¡Bacán! Y ahora es el momento de la suma. ¿Cuánto es la suma de 6795 más 9430? Repito una vez más la suma de 6795 más 9430. ¿Pensaste? Amaneció de pejado y algo de nubes. La dirección meteorológica de Chile se pronotica para hoy sábado 12 de agosto, con cielo despejado variando a nubosidad parcial, la temperatura es de 5 y la máxima de 22 grados celsius. ¡Bacán! 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 Y ahora completamos las palabras. Significa, calles de Santiago. Repito una vez más. Calles de Santiago. ¿Pensaste? Ahí está el loco de Loki Que ladró mucho Es por los gatitos Mira Loki Y no quiere entrar en la casucha No quiere entrar en la casucha Aquí están las cosas que tiene en el patio trasero Los palitos Herramientas Y toda la cuestión Mira está la bandera del pirata ¿Cómo es la bandera del pirata? Bueno, ¿no? Bacán Está la silla de columpio Y las plantas también Y más plantas Bacán Esta es la colchoneta De color morado Para acostar En el patio trasero O en la entrada de auto Esta colchoneta es para acostar Todos los fines de semana ¿Te gustó? ¿Qué color te gusta de la colchoneta? Escríbenos en el chat O comenten Aquí están La ropa Que está colgada En los ganchos Como polerones Chaquetas Incluyendo los trajes Como Traje dos piezas O el terno Que usamos nosotros Los hombres Y por abajo Hay más Y mira Ahí están los wones Elige cuál wón te gusta Para mí El batibón Y ahora es el momento De la resta ¿Cuánto es la resta De 6275 Menos 3140 Repito una vez más La resta De 6275 Menos 3140 Pensate Y finalmente Los contamos ¿Cuánto es? 6 monedas De 10 pesos chilenos Repito Contamos 10 monedas De 10 pesos chilenos En total ¿Pensaste? Pero antes de despedir del capítulo número 2 de SEC Sábado en casa Segundo semestre de 2023 Te mandamos un cordial saludo a Mario Fan Solo Chorts Derek Granados María Cecilia Castillo Diego Justin Jiménez Josué Guevara Spiny Finder Lord Gore Los Archivos de Andy Fabio Zappiáins Tiago González Mautones Chiquifén Triple K Sergio Dagoberto Medina Santos Guille Emilio Cañero Carolina Esparza Víctor Contreras Jerko Pradenas González Quevedo Leo Messi Nico Lucía Fernanda Tía Gina Y Tía Kenita Por mi parte se despide del capítulo Y lo volveremos a encontrarnos El próximo sábado Comasec Sábado en casa Segundo semestre 2023 Bacán Bye